señoras y señores ya tenemos fecha de lanzamiento para el mapa de australia que será el martes 20 de junio en dos semanas más temprano lo que me esperaba tendremos un nuevo vídeo la semana que viene el martes y 13 ni te casas ni te embarques como decía mi abuela y después una semanita después el martes 20 de junio pues ya podremos disfrutar del nuevo mapa de australia que vendrá con nuevos cambios y actualizaciones recordad habrá 8 especies que se verán afectadas por un reseteo de población que eran vamos a ver el ciervo rojo el gamo el caimán la cabra salvaje el bisonte americano el bisonte europeo y me parece que el bobcat también no sé si me olvido de alguna creo que esas serán todas algunas porque reciben nuevos modelos como el caimán y el cerbo rojo y el gamo tiene un nuevo great one recordad va a ser un nuevo great one y luego otras que recibirán trurax que significa esto que va a tener astas generadas de manera no me sé la palabra en español bueno de forma espontánea digamos no todos los diamantes o todos los os va a tener los mismos cuernos las astas y los cuernos van a ser diferentes con muchísimas combinaciones en los bisontes americano y europeo y bueno aquí vamos a ver la mejor forma hasta ahora de disparar a un caimán era si estaba en el agua profunda dispararle al cuello bueno aquí no está en el agua como cuando está fuera del agua el problema le dispara a los pulmones pero bueno como estaba con la escopeta súper cerca pues lo fusilé al pobre animal los caimanes van a recibir un nuevo un nuevo modelo esto es súper emocionada es mi animal favorito y antes cuando estaba en el agua el problema era que a veces si le vais al pulmón les daba tiempo a hundirse en aguas profundas y el caimán desaparecía no había forma no flotaba no era no había manera de recuperar el cuerpo por lo que la forma más segura era dispararle al cuello que es lo que voy a hacer yo ahora dispararle a las vértebras en el cuello ahí veo al lagartito lagarto juancho para los que lo recuerden aquellos de mi edad anna barbera lagarto juancho 7 milímetros al cuello es un poco difícil pero bueno practicáis ya estamos le damos al cuello y bomba muerto de esta forma no le damos tiempo es una muerte instantánea por lo tanto no le damos tiempo a hundirse y desaparecer y tenemos como es la forma más rápida de cargarse a un caimán disparándole a la zona del cuello o al cerebro pero es más difícil luego hacerlo ni lo intento pero han dicho que a partir de ahora los quemanes y los cocodrilos de agua salada en australia pasarán más tiempo en la orilla y van a ser agresivos así que nos harán saltar en más de una ocasión porque nos llevaremos algún sustillo porque antes pues escapaban y no había forma tenías que correr detrás de ellos ahora no ahora vas tú van a ser ellos los que corren detrás de ti y tú corriendo para salvar tu vida y bueno pues eso va a pasar más tiempo fuera del agua recifrar nuevos modelos estoy súper contenta me encanta que zarca imanes y si está más tiempo fuera del agua no será más fácil de poder ejecutar un disparo seguro a doble pulmón o single perdóname español por favor o solo un pulmón y no no les dará tiempo a hundirse si pasarán tanto tiempo fuera del agua eso va a ser un cambio importante y bueno ahí vemos este está fuera del agua así que no hay problema pero bueno yo practico y siempre trato de darle a la cabeza para practicar mi puntería y pues eso dos semanas a partir de hoy el martes 20 de junio nuevo mapa de australia con nuevas especies y reseteo de población así que a los que estéis haciendo ahí veis como lo la semana que viene con otro vídeo porque seguramente enseñarán más información y pues eso nos vemos mucha suerte a todos y buena caza chao chao y y en